1, 2. Hola que tal amigos de Ráfaga Deportiva, mi nombre es Rafael Rojas, un saludo grande para todos y bueno vamos a comentar un poco del partido entre Trinidad y Tobago y México, que ganó 1 a 0 con un gol de Diego Reyes, un partido demasiado cerrado, muy disputado, como todos los de la CONCACAF, Trinidad y Tobago le jugó atrás a México, le propuso muy poco, pero ese gol mal anulado para ellos realmente no debió de haber sido así, fue un gol legítimo y la verdad el partido debió haber quedado empatado. un gol, pero bueno, ahí se cerró el arbitral, pero gracias a ese gol de Diego Reyes ya en la segunda mitad mejoró México, el primer tiempo lo jugó pésimo, no tuvo variantes a la ofensiva, ya en el segundo tiempo mejoró, pero sí faltó mayor cohesión a la ofensiva y ser consistentes al ataque y jugar por los costados que es lo que le faltó más a México, pero supo sacar los 3 puntos y con esto llega a 10 unidades y pues está listo para prácticamente, está un pie y medio en el mundial, así que ojalá y México tome bien esto los 10 puntos en el primer lugar de la CONCACAF, que lo mantenga y pues esperar ya, yo creo que dos partidos más ya estaría prácticamente en el mundial, sumando otros 6 unidades ya estaría prácticamente en el mundial, entonces ojalá así sea y va por buen camino el señor Osorio con 16 victorias, 3 empates y una derrota, va bien en su proceso, pero sí lo que no me gusta es en el sentido de que hace muchos cambios de un partido a otro, sobre todo en partidos oficiales que eso ya no lo debe de hacer el señor Osorio, ya debe de tener un estilo de juego, jugadores precisos en cada una de las posiciones también y es lo único que le criticaría nada más al señor Osorio, pero va bien su proceso y esperemos que vaya subiendo el nivel la selección nacional y podamos ver en los dos torneos, tanto Copa América, digo Copa Ahora y Copa Confederaciones, podamos ver un nivel óptimo, así que esta es la opinión del partido, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, saludos. Gracias.